Estados Unidos se consolidó como el primer destino del queso manchego, ya que en 2012 importó casi 3 millones de kilos, un 30% más que en 2011. También aumentaron los envíos a Alemania y Reino Unido en casi un 20%. Junto con Francia, los cuatro países son los mayores receptores históricos de queso manchego. Fundamentalmente se sigue exportando a Estados Unidos, a la parte sur de Estados Unidos, que como he comentado también, fue lo que en su tiempo era pertenecer a España, y siguen teniendo la costumbre de comer queso para que les guste más que en otras zonas. Miami es una de las ciudades donde más les gusta nuestro queso. Tras el pequeño descenso en las ventas al exterior durante los años 2008-2009, los nuevos datos suponen un balón de oxígeno para el sector. Porque nuestro queso es de calidad, un distintivo que se valora en el exterior. La prueba está que en los campeonatos que se organizan internacionalmente serían campeones quesos manchegos. La denominación de origen queso manchego abarca una zona de 44.000 kilómetros cuadrados de la región. El número total de queserías certificadas ascienden a 68, de las que 29 elaboran sus quesos a partir de leche cruda y 39 con leche pasteurizada. Un sector que, pese a mejorar sus datos, aún debe luchar con su principal problema, la carestía de su materia prima, la leche.